Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo video de bendición, de mucha bendición, claro que sí, de mucha bendición porque hay comidita, hay comidita para los señores de la tercera edad de Plaza Libertad como todas las veces lo hacemos. Digo todas las veces porque no es todos los días, así que hoy, gracias a Dios, las bendiciones llegaron y se ha dado comida el día lunes, ahora miércoles, y queda pendiente uno, gracias a las bendiciones de nuestros queridos suscriptores, ya vamos a decir, ahí por parte de quien, ya estamos ahí listos, bueno, bueno, ahí está. Hola, 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 buenas tardes, primeramente darle gracias a Dios, un día más de vida, ando un poquito mal de salud, me ha llegado gripe, se me ha alterado la tiroides, pero compromiso con las bendiciones, aquí está, la comidita de parte de Andy, no, Fabricio, Fabricio Méndez, aquí está, se lo vamos a ofrecer a Dios por la salud de la mamá de él, por la salud de la mamá de Fabricio, que se restablezca pronto, Fabricio, llevamos en oración a su mami, Dios lo bendiga. Lo multiplique, en todo lo que hace, aquí está ya, la colita, si usted puede ver, miren, está viendo los dos números, gracias, gracias por la confianza al canal, a mi persona, Dios lo bendiga. Y ahí está la bendición, compartiéndola con las personas, ahorita vamos a dar inicio a la repartida, con numerito en mano, con numerito en mano. Eso es, con numerito en mano, ahí va la celular, nuestras auxiliares, nuestras colaboradoras, ya repartiendo la comidita a las personas que tienen su numerito en mano. No empuje ahí, no empuje, ya le vas a dar, ya le vas a dar, no lo empuje. Y lo empuja lo puede botar, y lo bota ya la regamos. Y lo bota, lo metimos en un gran lío. Ok, gracias, gracias a Dios, gracias por la bendición de parte del Salvador Gómez, del Salvador Méndez, el Salvador Méndez. El alimento llegó por parte de él, gracias por la colaboración, gracias por la colaboración. ¿Quién quiere agua? Agarre una bolsa. ¿Quién quiere agua? Ya van a ver, gracias. Ahí está la bendición, echa comida, echa alimento. Y ahí está la bendición, echa alimento para las personas, para los ancianos, que son nuestras prioridades. En este día, miércoles, miércoles 2 de agosto, estamos ya, ok. Bendiciones, bendiciones a nuestro amigo y gran querido suscriptor, Fabricio Méndez, que nos ha patrocinado el almuerzo para los necesitados de Plaza Libertad. Gracias a Dios, nuestras manos están también bien disponibles para hacer esta labor, y con todo gusto. ¡Nía Elena! Dele con todo, y buen provecho, niña Elena. Gracias. Ahí va, niña Elena, ahí va los ancianos. Agüita, papá. Ellos son nuestras prioridades, para ellos el alimento. Y ahorita, pues ya llegó la hora de compartir, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias por seguirnos, gracias por seguirnos, por apoyarnos. Ahí está el canal, y ven y ahí Tito, haciendo la labor que nos gusta hacer, haciendo lo que Dios nos ha encomendado hacer, y ahí estamos. Gracias a nuestros amigos suscriptores. Gracias. 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 La fila de la tercera edad, lo de la tercera edad. ¿Ella sigue? Ella sí, ¿verdad? ¿La fue de ella? Sí, ella es de la tercera edad, dice. Llevo 80 años para mí. 30 años. Ahí está la fila de... Hola, papá. La fila de los hermanos, los señores que van a degustar comidita. Algunos ya vienen con su numerito en mano. Otros están haciendo la fila para ver si alcanzamos también, ¿verdad? Porque la intención es esa. Darle a todos los que alcancemos a darle. Pero la prioridad son a los que ya se les dio número. A los que estaban atentos por ahí se les dio número. Ellos son los primeros. Ellos son los primeros. Una prioridad. Ahí está nuestra gente. Regustando su almuerzo. Vamos a ver para cuánto alcanzamos hoy. Qué bien. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, disfrútenlo. ¿Te acuerdas? Ah, le voy a dar el señor. Sí, ma. No tiene número. No tiene número. No tiene número. ¿Te lo doy? Sí. Niño, no tengo número. Ya vamos a ver si alcanzamos. Porque ya dio los números de ella. Pero si alcanzamos, pues va a ver. A lo de número ahorita. A lo de número ahorita. Bueno, bueno, ahí está la tercera edad. Ahí están los ancianos recibiendo su platito de alimento para satisfacer en algo, en un poco, la necesidad de comer. Gracias, Salvador Méndez. Gracias, Fabricio Méndez. Gracias, Fabricio Méndez, que nos envió la ayuda, la bendición. La bendición llegó de parte de don Fabricio Méndez. Bueno, me dicen que los de número ya se acabaron, ¿verdad? Ahora vamos con la gente que no tiene número. Ahora vamos con la gente que no tiene número. Vamos a ver para cuánto alcanzamos. Yo creo que va a alcanzar. Yo creo que va a alcanzar para muchas personas. Va a alcanzar para muchas personas más. Porque ya los que tenían número ya les repartieron a todos la comidita. Ahí está, un poco de arroz. Es una buena cantidad de arroz con vegetales, con salchichas, tipo paella, tipo paella, ¿verdad? No dijimos ahí que... Para ella, para él y para todos. No dijimos de qué se trataba la comidita, pero es un arroz tipo paella. Lleva un montón de ingredientes, como es vegetales, ¿verdad? Y lleva salchichas, y lleva salchichas de pavo, chorizo argentino, y lleva también pollo, pollito. Mortalela. Lleva... Ah, es todo un poco. Allá va la cola, mi amor. Yo último... No, 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 sí. ¡Déjenme! ¡Déjenme! Hay comidita, hay comidita para los ancianos, hay comidita para la tercera edad, que son nuestra prioridad, ahí están recibiendo su platito de arroz tipo paella, con pancito y una agua, el que quiere agua, ahí hay aguita también, gracias a Fabricio Méndez, patrocinador de este almuerzo para los ancianos de la tercera edad de Plaza Libertad. Bueno, hasta ahorita llevamos 50 platos ya repartidos, ya repartieron 50 platos, ok, llevamos 50 platos repartidos ya, vamos a ver para cuánto más va a alcanzar ahí. Ahí estamos, ahí estamos haciendo la labor, haciendo la labor como canal Ismeni y Tito, el canal Bendecidos para Bendecir, estamos esta tarde bendiciendo a los ancianos, bendiciendo a los necesitados, a los de la tercera edad. No, no son los bailarines, no, son las personas de la tercera edad que nadie responde por ellos, nadie les ofrece un plato de comida, pues nosotros sí, nosotros sí les ofrecemos un platito de comida, aunque sea sencillo, porque hoy vino una buena hollada con arroz, con vegetales tipo paella, ese arrocito va bien preparado con vegetales, arroz, zanahoria, cebollita, es bote, brócoli, lleva también, aparte de eso lleva pollo, salchicha, mortadela y por encima lleva una, un poco de queso ralladito, quesito rallado para que ese arroz se sienta el sabor y se sienta el deseo de volverlo a comer cuando volvamos a traer, verdad, pero quién sabe cuándo, por el momento tenemos otra bendición que compartir para el día viernes, ya está lista la bendición ahí, porque estamos bendecidos, esta semana vinieron, para esta semana nos mandaron tres bendiciones para compartir, así que ya el día lunes compartimos pollo, hoy estamos compartiendo arroz con vegetales tipo paella y en otra, el viernes vamos a compartir no sé qué alimento, todavía no sé qué alimento, pero ya está lista la bendición, ya solo esperando la fecha y que nosotros la hagamos alimento, bendiciones, bendiciones esta vez, hoy a don Fabricio Méndez, gracias por ayudar, gracias por colaborar, gracias por compadecerse de la necesidad de las personas y aquí estamos haciendo la labor. bueno, 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 la repartida continúa, verdad, ahí todavía hay una buena cantidad de arroz, a pesar de que ya se repartieron bastantes platos, pero es que esa comida ha sobreabundado hoy, ahí está un arroz tipo paella, ya sabe usted lo que lleva el arroz tipo paella, lleva un montón de cosas ahí, vegetales, de todos los vegetales que ha habido ahí por haber que le pueda poner, ahí lleva hasta elote, lleva elote, jote, zanahoria, brócoli, bueno, 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 gracias porque nos ayudó ahí también a repartir, ok, ni a Tanchito, lleva de todo ese arroz, incluso lleva pollo, salchichas y mortadela, lleva hasta elote, dije, verdad, sí, lleva, por último lleva queso rallado encima, quesito rallado por encima para que todos lo disfruten, ok, ahí está la labor, haciéndose la labor que nos ha sido encomendada y gracias esta vez a la colaboración de don Fabricio Méndez, que nos mandó la bendición desde Estados Unidos, llegó la bendición para compartirla, gracias por ese gran gesto de colaboración, de ayuda y de solidaridad con la necesidad de nuestra gente, gracias, Dios le va a seguir bendiciendo, Dios le va a multiplicar esa labor que hace en beneficio de las personas necesitadas, gracias, muchísimas gracias, ok, ¿cuántos platos se han repartido aproximadamente? 50, ya van como más de 70 platos, ya van más de 70 platos, 1, 4, 6, 8, 10, 11, 38 menos 11, 27, 27 más 50, más 50, 50 más 27, 77 platos, y uno que va ahí, 78 platos, digo porque ya voy a ir cerrando el video, 78 platos de comida ahorita repartidos, y hay una buena cantidad ahí para sacar otros 40 platos, quizás, mucho, 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 gracias, que bueno, bendiciones, bendiciones a montón ahí, ok, ahí está la labor, ahí está la labor, bendecidos para bendecir, se llama el canal, y por eso, por la bendición que estamos compartiendo hoy, se llama el canal Bendecidos para bendecir, verdad, porque la bendición llegó, llegó, allá por cortesía, por patrocinio de Salvador Méndez, Fabricio Méndez, tiene su canal, el señor, y nosotros pues la hicimos alimento, gracias a Dios, gracias a todo el esfuerzo que, la gente que nos colabora, ahí está la labor, gracias, gracias, muchas gracias, si el video le gustó, no olvide dejar su like, si la labor le parece bien, déjenos su like, y seguimos adelante, bendecidos para bendecir, ok, ok, gracias, 80 platos, 80 platos para allá, opa, que bárbaro, ya tenemos como 40, todavía salen ahí, bueno, hasta yo voy a comer menos de mi platada, ahí ya, ya, ok,